Bien, este es un video como corto para sacar dudas de... Muchos me preguntan porque tienen problemas al generar el orificio acá de la articulación mandíbula-cráneo que es donde básicamente están todos los ligamentos que unen nuestra mandíbula al cráneo y permiten que la mandíbula se mueva de la forma que se mueve, que comamos, que mastiquemos, que hablemos, todo Yo de la manera que lo hago en el video es de la siguiente Estoy en el cráneo, ¿no? No le prestes mucha atención al cráneo porque la verdad es un cráneo que hice en dos minutos La mandíbula lo mismo, es solamente para que tengamos de referencia Tengo un par de cráneos como para que probemos después otras maneras de hacerlo Pero primero voy a mostrar la del video ¿Por qué? Muchos me escriben, me mandan el archivo porque yo les paso el mail, lo que sea y cuando voy a revisar no está en Dynamesh Súper importante, la malla del cráneo tiene que estar en Dynamesh Si no, esto no funciona, ¿sí? Entonces, vamos a ver si no funciona también porque ya veo que no funciona Insert Cylinder Y lo que vamos a hacer es crear el cilindro aproximadamente donde lo queremos No tan grande Y automáticamente se va a enmascarar todo nuestro cráneo Como está todo enmascarado Van a ver que solo voy a mover el cilindro Y no voy a mover nada más que el cilindro, ¿no? Entonces ahí lo puedo como acomodar un poco más fácil Lo voy a acomodar como muy rápido No me va a importar tanto como en el video La acomodación en este caso Ah, perdón, y súper importante Que lo hice mal yo recién Tienen que apretar el Alt Si ustedes no apretan Alt cuando, que es lo que hice yo recién ¿Vieron que se veía entero el cilindro? Yo estoy agregando un cilindro a mi malla, ¿sí? Yo lo que quiero en realidad es escalar Tengo que apretar Alt antes de dibujar el cilindro Ahí entonces estamos de la manera correcta A ver, Alt Estoy tratando de encontrar una manera de que el cilindro me quede derecho nuevo Parece que no, así que vamos a hacerlo como nos salga mejor Entonces ahora sí Voy a mover, voy a tener mi guismo Voy a alargar esta cuestión Voy a como, para, antes de alargar Voy a rotar un poco Así está como, más derecho Voy a alargar Voy a, como, achicar en ancho Para que sea mucho más fino ¿Sí? Voy a tratar de ponerlo en la posición correcta Bastante más alto Bastante más fino Y más o menos ahí Creo que está en la posición correcta Excepto por el ancho Y porque tiene que estar como un poquito más pegado al cráneo Bueno Bueno Ahí estamos bien Creo Aproximadamente Lo importante acá también es Que no nos pasemos para este lado Porque entonces vamos a estar calando Directamente Toda la superficie Creo que ahí va a estar bien Lo podemos subir un poco más Para que no afecte tanto abajo Y entonces hacemos control Retiro la máscara Control Y calé Mi cilindro Esto es lo que debería pasar normalmente Muchos me dicen Lo probé de mil maneras A mí no me pasa La verdad es que Seedrash tiene bugs Con lo cual No es que yo les voy a decir Ah no Es problema tuyo Quizás Su versión es solamente 4R8 Y no tiene el update P2 Y eso es lo que está Entre comillas Molestando Quizás No tienen el cráneo en Dynamesh Quizás Simplemente Es un bug Lo lógico sería Que cale Porque estamos usando Un insert mesh En negativo Y tiene que calar El Dynamesh Funciona de esa manera Cuando usas un Dynamesh En negativo Cala Pero Puede ser Que Por X Motivo Razón No circunstancia Esto no funcione Entonces Que hacemos En estos casos Bueno Vamos a ver Como distintas Opciones Tenemos por lo menos Dos opciones Les voy a mostrar La primera Oh ¿Qué le pasó a este cráneo? ¿Está entero? Ah Está como Ah Dupliqué Creo que antes De Bueno No importa Que esté entero Realmente Lo puedo trinear Si tengo ganas Es Control Shift Trim Curve Más o menos Ahí Ya está Y acá Tendríamos que Mover un poco Brush Move Y Darle un poco De De Como Forma A esta cuestión Y ahí Más o menos Estamos Como Normal De hecho Ahora voy a Duplicar Voy a borrar Este Delete Si Y voy a Duplicar Este Que tiene Más sentido Este Duplicado Bien A la Segunda Opción De Mi Bueno Estamos acá Perdón por la interrupción Todo un llamado Con cráneo Número Dos Si Y acá Lo que vamos a hacer Es una operación Booleana Desde Seedrash 4R8 Tenemos Esta operación Que se llama Live Boolean Que Si alguna Viene de Otro Paquete De 3D Básicamente Vas a ver Que Un booleano Es Sustraer Una geometría De otra O agregar Una geometría A otra En En general Subtraer Una geometría O Tramp Vamos a decir Y es lo que vamos a hacer En este caso Primero necesitamos Una geometría Que nos sirva Para Subtraer Acá Entonces Lo que voy a hacer Es Ir A Subtool Voy a ir A Append Donde Tengo Append Acá Que es donde puedo Agregar Cualquier geometría Que yo tenga Y voy a elegir Un cilindro ¿No? Eh Y me lo va a crear En el medio De Mi Está un poquito Erón De mi Escena Entonces Le voy a dar La forma Que yo necesito Que tenga ¿No? Una cosa Como así Más o menos Puedo usar Todos los primitivos De este cilindro No Me parece Que no tan chico Una cosa así Más o menos No sé si tan alto Algo así Por ahí Un poquito Ahí Y más o menos Vamos a ubicarlo En donde Debería Generar La Substracción De la que Estamos Hablando Eh Lo giré Demasiado Ahí Estamos Un poco Más Ahí Quizás Un poquito Más Ahí Y ahí Estamos Más o menos Me parece Con el cilindro Ubicado Un poco Más abajo Claramente Pero ahí Estamos bien Bueno Lo que vamos a hacer Es Eh Esconder La Mandíbula Porque no queremos Que la operación Bulliana También suceda En la mandíbula El primer Cráneo Es el que Tiene ya No sé Si se llega A ver Ahí Pero ya Tiene Las El orificio Hecho Que es Como lo hicimos En el video Entonces No vamos A ponerlo Visible En este caso Acá Vamos a En este Decirle Que es El que queremos Realizar la operación Bulliana Entonces Vamos a apretar En este flechita Acá Que dice Start Ven Si yo apreto Acá Ajusto Me dice Start Y a esto Le voy a decir Que Suprima Si Esto es agregar Esto es suprimir Esto es intersección Entonces Le vamos a decir Que suprima Antes de empezar La operación Bulliana Yo lo que quiero Es hacerlo De ambos lados Entonces Lo que voy a hacer Es Este Cilindro Duplicarlo Al otro lado La manera La manera Más rápida De hacer Eso Es Ir a Subtool Master O sea Acá Abrir Subtool Master Ir a Mirror Y Las opciones Están Ya Básicamente Hechas Para nosotros Que se Merge En un Solo Subtool Que Se Mirror En X Le damos OK Y vamos a tener El cilindro En ambos lados No sé Porque este Quedó más alto Eso es raro Pero bueno Básicamente Nos va a servir Igual Extraño Esta cuestión En fin Quizás Lo tendré Que haber Hecho Antes De poner El Subtraer Si Muy probablemente Bueno Dato A futuro Háganlo Con Con El O sea Con El modo Normal Que es Unir Una vez Que tengan Los dos Cilindros Acomodados Vamos a ir A Live Bullion Y ambos Cilindros Se van a cortar De nuestra Malla En que si no Me fijo En realidad Está cortando Exactamente Los dos De la misma Manera Simplemente Que uno Era más alto Que el otro Y acá Bueno Nada Tendría que Suavizar Un poco Y arreglar Un poco Que es Más o menos Lo mismo Que pasa Cuando hago El insert Mesh Tengo que Suavizar Un poco Y arreglar Un poquito El hueso Y toda la cuestión Ahora Esto está pasando En tiempo real ¿Qué quiere decir eso? Que si yo agarro Estos cilindros Y voy a mover Por ejemplo Porque me equivoqué Porque no está bien No sé Rotado Y lo he roto La rotación Se genera En tiempo real ¿Ven? Lo puedo rotar Un poco más así Por ejemplo Para que Se corrija Un poco más peso Lo puedo Hacer más fino Ahí empiezo A tener problemas Con El otro Está X activado ¿No? No No está X activado Ahí está X activado Ok Ahora sí Lo puedo hacer Más fino Como decía Lo acomodo Hacia afuera De nuevo Entonces esto Es en vivo Entre comillas ¿No? Más chico Más afuera Un poquito Más hacia acá Más finito Más hacia afuera Un poquito Más hacia ahí Yo creo que ahí Está bastante bien Más o menos Ahí Por ejemplo Pero ven que Lo está haciendo En tiempo real O sea Yo puedo acomodar Esto todas las Veces que yo quiera Y Va a seguir En tiempo real Eh Porque Eso es En la igulia Por más de que yo De estilo De esto Las dos Mayas Van a seguir Una Subrayendo A la otra ¿Cuál es el tema De esto? Yo tengo que crear Una tercera Malla Que tenga El boolean Creado Puedo salir De la igulia Pero Deja de Tener las mallas Creadas Así que Tengo que quedarme En la igulia Voy a hacer En su Tool Voy a ir Al menucito Que dice Boolean Voy a ir A Make Boolean Mesh Y Si bien Puede tardar Un poquito Ya está Ya la hizo Voy a Append Ahora Y voy a Tener Una Nueva Este lo voy a Esconder Este también De hecho Voy a salir De la igulia Puedo eliminar Los cilindros Ya no los necesito En lugar de Todo al revés En lugar de Bueno Vamos a eliminar Vamos a eliminar Este también Que son cilindros Y este Que son cilindros Y este Lo voy a dejar Como estaba En normal Y entonces Nos queda El mesh Integro O sea Este Que no tiene Ninguna operación Booleana De hecho Lo pueden dejar Con la operación Booleana Si quieren Con los dos cilindros Y la operación Booleana Por si quieren Corregir algo Y También tenemos Este otro Que tiene La operación Booleana Y entonces Acá Puedo empezar A corregir Y A cambiar Lo que yo necesite Y demás Si Ese sería Otro Método Realmente Acá quedó Muy extraño Quizás Yo iría Al subtoolmaster Y le daría Un mirror Pero De A ver Ahí está Eh Para que Los dos lados Me queden Exactamente Igualitos Porque si no Queda Bueno Y además Tengo que Obviamente Activarle La simetría Siempre cuando Empiezo En un subtool Nueve Recuerden Con X Activamos La simetría Y Entonces Ahora Tengo De los dos lados Exactamente Igual Y esto Y esto Lo pueden Trabajar Igual Que Lo que Yo Muestro En el video Porque Simplemente Una vez Que tengan El orificio Hecho Es trabajar El hueso Si Esta es Una manera Y la otra Manera Que voy a Probar Realmente No sé Si va a Funcionar O no Pero Yo la voy A probar Igual Porque Ya que estamos Porque no Voy a ir A mi tercer Cranio Que Básicamente Todavía No tiene Nada Realizado Y Hay Un Pincel Que Déjenme Encontrarlo Encontrar Un pincel En Que no Recuerdo El nombre Básicamente Acá está Curve Bridge Se llama Curve Bridge Entonces Lo importante De esto Es Ustedes Tienen Un solo Polygroup No Miento Tienen Dos Así que Vamos A Por las dudas Ir a Polygroups Acá Y Mergear Visibod Group Visibod Acá Tenemos Un solo Polygroup Acá Entonces Con este Pincel Vamos a Hacer Algo Que es Medio No sé Hasta qué Punto Va a Funcionar Pero Vamos a Intentarlo Voy a Apretar Esperen que Me va a Aprender Una luz Porque es Medio Tarde Y No veo No veo Bien Acá Estoy Con el Size Voy a Achicar Un poco El pincel Y voy a Hacer Acá Un primer Orificio Orificio Que Cierre Y del Otro Lado Básicamente La idea No es Que me tome La misma Curva Sino Hacer Una Curva Nueva Otro Orificio Que Cierre Y esto Supuestamente Me debería Generar Cuando No No No, no lo hice Creo que A ver No sé si es Apretando menos A ver Vamos a hacerlo Con Alt Vamos a Generar Uno Acá Con Alt Básicamente La idea De esto Es Generar Un Orificio Bueno Este Ya va a Quedar Torcido No Tampoco No No lo Quiere Hacer Bueno Voy a Investigar Un Poquito Espérenme Lo Debería Hacerlo Sé que En nuevas Versiones Mejoró Bastante Este Pincel Pero Igual Debería Funcionar Bueno Si Están Olvidando Un paso Como Super Importante En todo Este Asunto Que era Que necesitaba Tener Poligroups Distintos Antes De Hacer El Tema Del El Group Bridge Entonces Primero Unimos Toda la Malla Que tenemos En un Poligroup Como hicimos O sea Hacemos El Grup Visible Después Hacemos Una Máscara Los Poligroups Son Básicamente Maneras De Tener Como Grupos En una Máscara Si Y Poder Esconder Partes De La Máscara Poder Trabajar Con Partes De La Máscara Escondidas Cuando Trabajemos Con Sea Spears Van A Ver Que Automáticamente Se Crean Sea Poligroups De hecho Voy A Hacer Algo Voy A Subir Las Subdivisiones De La La Resolución De Mi Dynamesh A Bastante 512 Pónganle Porque Bueno Si no Hagan La Malla No Va A Subir Pero Necesito Como Brush Clay Brush Clay Builder Hacer Como Algo En La Malla Y No No Está Subiendo Mucho La Calidad La Verdad No Está Prendido Dynamesh De Hecho Porque Ahí Está Bueno Ahora Tenemos Suficiente Resolución Como Para Hacer Lo Que Queremos Bueno ¿Por qué Hice Esto? Básicamente Porque Quiero Tener Buena Resolución Acá Para Hacer Una Máscara Perdón Vamos Con El Pincel Standard Brush Standard O sea BST Y Con Control Voy A Dibujar Lo Que Sería Mi Primer Círculo Sea El Círculo De Abajo Tiene Que Estar Relleno Esto Y Recuerden Que Como Que Se Extiende Esta Parte De Acá Igual Eso Después Lo Pueden Como Medio Modelar Ustedes Pero Para Hacerlo Lo Más Sencillo Posible Pueden Hacer Esto Lo Pueden Tirarnos Al Borde Si Quieren También O sea Después No Tener Que Limpiar Tanto Algo Que Hagan Esto Le Van A Poner En Masking No Perdón En Polygroups Eh Group Mask Entonces Cuando Ustedes Vayan A Polygroup Van A Ver Que Tienen Dos Grupos Si Y De 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 Arriba Si Entonces Vamos A Venir Acá Le Voy A Sacar De Nuevo El Polyframe Porque Es Como Difícil De Ver Y Voy A Hacer De Nuevo Donde Debería Ir Mi Or O De 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 Ven Que Tiene Mucha Mejor Definición Al Subirle La Resolución Al Dynamage Después Se la Pueden Volver A Bajar Para Trabajar Más Livianos Pero Por Ahora Voy A Hacer Lo Mismo Group Visible No Perdón U No Control Z Group Mask Y Deberíamos Entonces Tener Dejen Dejen De ver Exactamente Lo que Queremos Un Polyframe Para El Orificio Arriba Un Polyframe Para El Orificio Abajo Y El Polyframe De El Polygroup Perdón Del Cranio General Ahora Con Control Shift Vamos A Hacer Un Clic En Este Clic Afuera Perdón Clic Alt En Este Clic Alt Afuera No Clic Perdón Clic Alt Clic Oh Dios Clic Shift En Este Clic Shift De Nuevo En Este Va A Desaparecer Clic Shift En Este Va A Desaparecer Entonces Ahora Tenemos Un Hueco Básicamente ¿Ven? Tenemos Los Dos Agujeros Que Hicimos Y Ahora Si Vamos A Usar El Princel Primero En Realidad Vamos A Borrar Lo Que Escondimos En Geometry Modify Topology Delete Hidden Entonces Esos Poligroups Que Escondimos En Realidad Ahora No Existen Más Esta Malla Básicamente Está Agujereada Y Ahora Lo Que Vamos A Hacer Es Ir El Pincel O Sea Ir A Brush B Larga C De Cota Es Aunque Sea Bridge Con B Larga Pero Se ve Que La B Larga Ya La Tenía El Build Up Entonces Como Es Un Pincel Que Ya Viene Hace Años A Este Le Tocó La B Corta Y Lo Que Tienen Que Hacer Es Lo Siguiente Vamos Tranqui Haciendo Redondel Alrededor Del Primer Orificio Wow Alrededor De Uno De Los Orificios Básicamente Lo Más Arquita Que Puedan Tampoco Tiene Que Ser Perfecto Cuando Llegan Al Borde Apretan Shift Y Debería Pegarse Al Borde Bueno Bastante Mejor Que Esto En Realidad Vamos A Hacerlo De Nuevo A Ver Si Me Da Bueno Me Presta Más Atención Ahí Está Mientras Lo Van Haciendo Apretan Shift Y Automáticamente Se Va A Pegar Al Borde Hacen Lo Mismo Abajo Empiezan A Dibujar Apretan Shift Va A Reconocer El Borde Sueltan Y Crean Debería Crearse Una Vez Que Soltamos Se Quiso Crear Pero No Funcionó Ven Que Hay Como Un Unas Especies De Ahí Intento De Creación De Bueno Vamos A ver Si Sucede De Nuevo Empiezan A Dibujar Shift Y Una Vez Que Sueltan Esto Debería Automáticamente Hacer Un Bridge Entre Una Cosa Y La Otra O sea Cerra El Orificio Con Caras Suelto Y No Se Rompe Bastante Bueno Esta Esta Era La Tercera Opción Que Era La Que Menos Confiaba Porque Este Pincel Todavía En el R8 Es Como Muy Muy Nuevo Habría 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 Ver Si Haciendo Un Dynamesh A Ver Play Build Up Brush Play Build Up Perdón Con un Click Tocan En la Malla Ah Vuelven Los Polygroups Hmm Bueno Control Shift Control Shift Podríamos Intentarlo De nuevo A ver Si en el Polyframe Que Está Pasando Porque Está Violeta La Máscara La 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 Creo que Es porque El de abajo Está Muy Eh Con un Borde Muy Desprolijo Digamos Lo que Podríamos Hacer Es tratar De Emporrijar Los Bordes A ver Si Ah Pero Necesitaría Los Polygroups Para eso Eh Bueno A ver Vamos a hacer Control Shift Alt Mejor dicho Si Control Shift Alt Yo Enmascaré Toda La Máscara Toda La Y ahora Hago Control Shift Alt Sobre Esto Y debería Acá Borrar Esta Sección De este Lado A ver Si funciona Bueno Los polygroups Están así A este Momento Esta Esta Parte De acá Realmente Está Muy Mal Vamos A ver Si Podemos Hacerle Una Mascarita Ahí Hacer Control Shift Sobre Esto No No Claro Desaparece Todo Bueno Creo que Este Este Pincel No va a Ser La Solución Y creo Que es Demasiado Complejo Para Esta Altura De El Cuatrimestre Básicamente Pero Nada Funciona Ese Pincel En realidad Hace Agujeros O sea Si yo Te lo Muestro En Una Pensando Cómo Poder Arreglar Esto Más Rápido Para Que Usted Lo Ponder Ponganse Que Hago Esto Y Le Doy Un Group Mask Ahí Lo Limpio Un Poco Lo Que Voy A Hacer Es Lo Siguiente Con Con Estos Dos Poligroups Sin Enmascarar Voy A Ir Algo Que Se Llama Edge Loop O Group Loops Le voy A Poner Menos Le voy Poner Dos Solamente Le voy A Poner No No Quiero Triángulos Le voy Poner Group Loops A Ver Si Me Lo Hace Como Más Suave Esta Cuestión Así Que Acá La La Mayoría Ya Se Perdió Lo Que Hicimos Fue Como Para Bueno Está Un Poco Mejor Quizás Básicamente Tendríamos Que Desenmascarar Control Shift Sobre Este Control Shift De Nuevo Tenemos Esto Borrado Básicamente Y Hacemos El Delete Hidden Que Era tan Importante Vamos A Modify Typology Eh Delete Hidden Acá Ahí Está Y Ahora Usaríamos El Pincel En Cuestión Que Es La Curva Empezamos A Hacer La Curva Apretamos Shift Debería Tomarnos El Primer Orificio Empezamos A Hacer La Curva Acá Apretamos Shift Debería Tomarnos El Otro Orificio Y Si Soltamos Y Milagrosamente Todo Funciona No No Funciona Pero Es porque Tomó Mal El Vamos a Hacer Un Control Z Antes De Hacer La Curva Vamos A Darle Polygroups Group Visible Para Para Que Sea Todo El Mismo Polygroup Así No Agarra Un Bordecito O El Otro Que Era Un Bordecito Muy Finito Y Ahora Si Voy A Ir Con La Curva Shift Me Va A Tomar La Curva Supuestamente Voy A Girar Shift Me Va A Tomar El Otro Y Si Suelto Debería Querer Hacer Una Malla Que No Hizo Ah Bueno Hizo Pero Hizo Bastante Problemáticamente Vamos A Ver Si Esto Se Puede Mejor Primero Vamos A Hacer Clicks Sobre La Malla Para Que Las Curvas Desaparezcan Segundo Vamos A Fijarnos Que Esto Siga En Dynamesh Yendo Geometry Siga En Dynamesh Y voy A Bajar Un Poco La Resolución A 128 Por Ejemplo Y Voy A Hacer Un Ahí Estamos Y Acá Brush Clay Build Up Voy a Empezar Como a Tratar De Esto Sacarlo Básicamente Al Final Hicimos Básicamente El Hoyo Pero no es la manera Como más Amigable De Hacerlo Creo Vamos Vamos a Remejear De Nuevo Vamos a Suavizar Un Poco Acá A Ver Si Esto Tiene Ganas De Cooperar Un Poquito Vamos Vamos a Remejear De Nuevo Suavizar Bueno Más o Menos Ahí Quedó El Orificio Voy a Sacarle Si Quedó Bastante Mordidito O sea Van a Tener Que Trabajar Un Poquito El Hueso Pero Básicamente Quedó O sea Si Son Un Montón De Pasos Más Que Cualquiera De Los Otros Dos Que Sale Bastante Más Rápido De Yo Creo Que El Segundo Es El Primero Para Mi Es El Más Rápido En General Yo Nunca Tuve Problemas Pero Varias Personas Me Dijeron Que Tuvieron Problemas Entonces Bueno Hay que Ver Por qué En realidad Pero A veces Cada Archivo Es Un Mundo Esta Sería La Otra Solución Si Les Quedaron Mis 500 Dudas Pregúntenme En Los Comentarios Y Les Vuelvo A Decir Cómo Hacerlo Porque Es Como Fuimos Para Atrás Para Adelante Para Atrás Para Adelante Pero Básicamente Lo que Tienen Que Hacer Es Dos Polygroups Esconderlos Borrarlos Con Delete Hidden Y Usar El Pincel De Curve Bridge Que Es Este Que Está Acá Con Shift Para Que Se Pegue Al Orificio Shift Para Que Se Pegue Al Orificio Y Supuestamente Cuando Sueltan Se Genera Sola La Malla Para Unir Los Dos Orificios Y Que La Malla Quede Cerrada Yo En Versiones Más Nuevas De De ZBrush Este Pincel Lo uso Un montón Pero Si se fijan Por ejemplo Si bien Yo Tengo La Asimetría De Este Lado No Funcionó Entonces Acá Lo que Tengo Que Hacer Es Z Plugin Sub Sub Toolmaster Y Mirrolear Esta Malla No Que Me Hiciste Me Traicionaste Sub Toolmaster Mirro Eh Lo raro Es que Está De Este Eje Para Duplicar Y Me Duplica El Otro Bueno Quizás Habría Que Hacerlo De Este Lado También Si Quieren Lo hacemos Para Practicar Una Última Vez Voy A Sacar La Asimetría Así No Tenemos Problemas Por lo Que Veo El Poligrupo Está Hecho Ah No No Está Hecho ¿Por qué No lo Duplica Entonces Bueno Ven Estos Problemas Trae Hacerlo Con La Curva Con Lo No Se Si Es La Mejor Idea Que Lo Hagan De Esta Manera A 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 Funciona Lo Que Se Puede Hacer Es Darle Un Mirror Común En Deformation Mirror En X Ven Que Pasa Para Este Lado Y A Subtool Master Ahora Y Darle Mirror Y Igual Lo Sigue Mirroreando De La Manera Incorrecta Bueno Lo Tendrían Que Ser De Los Dos Lados Lo Cual Es Una Locura Así Que No Definitivamente Pueden Usar El Smart Resin O Sea Que Es Intentar Volver A La Simetría Y Acá Empezamos A Tener Estos Problemas Tan Lindos Que Bueno A veces Se Solucion Bueno A veces Se Solucionan Tipo Calando Un poco Más Acá La Gracia Porque Parecía Que No Estoy Haciendo Nada Pero Estoy Tipo Tratando De Calar Pero No Hace Nada Sete Agujeros El tema De Drain A Mesh Es Que Siempre Va A Tartar De Unir La Geometría Y No Separarla Entonces Es Difícil Generar Orificios ¿Ven Lo Que Pasa? Entonces Incluso Con El Smart Resin Que Supuestamente Debería Duplicar Esto A ver Con el Resin Común No Hice Absolutamente Nada A ver Vamos a darle Unify A ver Si es Por El Tamaño Que Estamos Trabajando No No Es El Tamaño Definitivamente Voy Voy a Voy a Darle Una Última Oportunidad Al Subtool Master Que Nunca Hasta Ahora Me había Fallado De esta Manera Mirror Mirror Ok No Definitivamente No lo Quiero hacer No hay Manera Así que Esta No es La Forma Pero Si es La Forma Si quieren Simplemente Hacer Un Orificio En Una Malla Que No Necesite Simetría En Fin Por lo Menos Cubrimos Tres Maneras De Hacer Booleans Esta Particularmente La Final En Esta Versión No Es La Más Gratificante Tampoco Es Que En La 2018 Funciona Como Excelente En La 2019 Todavía No Tuve La Oportunidad De Probarla A Fondo Como Para Decir Si Es La Mejor Opción La Verdad Es Que Son Muchos Pasos Si La Boolean O Insert Mesh Son Opciones Mucho Más Sencillas Pero Bueno Esas Son Como Las Tres Opciones Creo Que Quédense Con Las Primeras Dos Estamos Bien Voy a Finalizar Este Video Porque Se Extendió Absolutamente Demasiado Espero Que Les Sirva Perdón Por Todo El Ir Y Venir De La Última Parte Pero No Estaba Funcionando Como Debe Funcionar El Tincel Y Quería Mostrarles Que Si Logramos Más O Menos A Veces Encontrar La Manera De Que La Malla Este Apropiadamente Funciona Pero Bueno Ahora Me Encuentro Con Este Tema De La Simetría Y Es Cierto Que Nunca Lo Había Usado Con Simetría Con Lo Cual Buen Dato A Saber Les Mando Un Saludo Y Nos Vemos La Próxima